Tan solo de enero al 23 de julio de este 2019, el gobierno de Puebla desembolsó 7.4 millones de pesos en salarios de policías que sirven de escoltas a los exgobernadores Antonio Gali Fallad y Melquiades Morales Flores, privilegio que perderían si el próximo mandatario Miguel Barbosa Huerta cumple su advertencia de reformar la Ley de Seguridad Pública para ahorrar este dinero. Aunque en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública se reservó el dato de cuántos agentes cuidan a cada uno de estos políticos bajo el argumento de que revelar esa información pone en riesgo sus vidas, tomando en cuenta la modificación que Rafael Moreno Valle mandó a realizar a la ley en diciembre del 2012, es Gali Fallad quien está mejor protegido con cargo a los poblanos. En ese entonces, los legisladores morenovallistas avalaron que fueran 16 guardaespaldas, 8 por turno, para el cuidado de los exgobernadores en los primeros 12 años. Después, el número se reduciría a 12, 6 agentes por turno. En el caso del priista Melquiades Morales, hasta antes de esa reforma estaban permitidos 7 agentes. MTP Noticias dio a conocer el 24 de junio pasado que este privilegio de contar con seguridad con cargo al erario público solo lo tenían Gali, Fallad y Melquiades Morales, versión que fue confirmada vía transparencia por el gobierno de Guillermo Pacheco Pulido. El exmandatario Rafael Moreno Valle Rosas también contaba con este servicio, pero se suspendió tras su muerte en diciembre del 2018 en un accidente aéreo. Lo mismo ocurrió con el exmandatario Mario Marín Torres, quien está actualmente prófugo de la justicia, acusado del delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho Ribeiro, quien se quedó sin protección del Estado en abril pasado cuando oyó de Puebla por ser buscado hasta por la Interpol. Según la información oficial, otros exmandatarios como Mariano Piña Olaya o Manuel Bartle no cuentan con guardaespaldas con cargo al erario público. Informó Elvia Cruz. Gracias por ver el video.